Vamos a repasar los goles que tiene el partido hasta ahora. La pelota detenida y el movimiento que hace Olivera. Hay demasiados obstáculos como para que Somoza llegue a marcarlo. La media luna esa que hace, como parte de su recorrido Olivera, lo deja desagrado. Después esos dos toques interiores están complicando mucho a Boca. Uno de ellos terminó en gol. Pase de Cauterucho al espacio, solo. La defensa retrocediendo, volviendo como puede, sin orden. Y define muy bien Menéndez.